El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, indicó hoy que sigue en pie el inicio de las clases en modo presencial para el próximo 16 de agosto, esto a pesar del aumento en la tasa de positividad de casos de COVID en Puerto Rico. Estamos en comunicación con el Departamento de Salud todos los días, estamos viendo los números, viendo los patrones, y a medida que nos vayamos acercando a ese inicio de clases del 16, que sigue en pie, nuestras escuelas van a estar abriendo el día 16. Si tenemos que tomar decisiones, las vamos a tomar. Si tenemos que revertir ese plan de apertura de escuelas, lo vamos a hacer. Sabemos que la seguridad y la salud, y obviamente las recomendaciones de los expertos, están sobre la mesa y las vamos a tomar en cuenta. Yo no soy el experto en epidemiología ni en salud, pero sí he estado en comunicación con ellos, leyendo muchísimo sobre el beneficio de la apertura de nuestras escuelas, qué ha ocurrido en otras jurisdicciones y qué ocurrió en la nuestra, con sobre 300 escuelas que abrimos durante este verano educativo. Por otro lado, el titular de Educación comentó que aunque las clases sean en modo presencial, el proyecto de En Casa Aprendo continuará e irá evolucionando con el fin de llevar el mismo a las salas de clases. Así que es un proyecto que yo creo que llegó para quedarse. Sin duda alguna vamos a ir respondiendo a las necesidades de las familias y a las necesidades del momento. Así que iremos haciendo ajustes en combinación con el equipo del Canal 6 sobre lo que es el proyecto, pero más que nada empezar a traer el proyecto a nuestras salas de clases. En cuanto a la posibilidad de que haya un incentivo para los estudiantes, tal y como se anunció que habrá uno para maestros y personal de comedores escolares, Ramos Párez explicó. Hemos hecho una serie de consultas al gobierno federal para igualmente reconocer los niveles de progresa, la necesidad de nuestras familias, de nuestros estudiantes en este proceso de regreso a clase, y que todo el mundo pueda estar lo más preparado posible. Así que sí, próximamente vamos a estar dando muchos más anuncios para ir atendiendo cada una de las particularidades de la comunidad escolar. ¿Se tocaría a los estudiantes también? Hay una posibilidad. ¿El Pandemic IBT se extenderá si hay comunicación al respecto? Ha habido comunicación, ahora mismo en el verano pues igualmente ese incentivo se pudo otorgar, un incentivo a la familia. Todo depende de cómo nosotros podamos impactar a nuestras familias en términos de alimentos. Así que esa comunicación la estamos teniendo, hay un flujo también de información entre nosotros, los servicios de comedores escolares que se van a estar dando, cómo se van a estar dando para que ellos puedan evaluar la continuidad de este incentivo. Las expresiones se dieron durante la cumbre de educadores en la que se han discutido varios temas, entre los principales, el rezago académico de los estudiantes, la transición de la casa al salón para alumnos y maestros, y el manejo de la pandemia en las escuelas. Para Notis 6, 360, Paco Reyes y Zoraida Asad Sánchez.